Por un minuto desaparecí, y en un ratito tú estabas ahí Yo vine pa' darle hasta abajo pa' mí, no pensaré en él, mucho menos en aquel Y yo sé que busco, pero te estoy buscando Me miré yo mirando, santo sálvame, que tú me tienes perreando Ven prueba, muérdeme, que yo te digo hasta cuando Santo sálvame, que tú me tienes perreando Te gusta, quédate, que yo te digo hasta cuando, hasta cuando, cuando Tranquila, no me mide el tiempo, perrea y gozate lo que tienes talento Si tú fueras una mentira, contigo yo miento Y si fueras cristiana, yo viviera en el templo Como hace, así como hace, vengo a robarte todas las bases Nena, así como suena, me gusta reina como Selena Ahora fíjate, báilame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto, tú, era un encanto El pantalocito bajo en la cintura levanto Ahora fíjate, báilame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto, tú, era un encanto Dominiquita y el pato a mi, la del encanto Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Ven, prueba, guárdate Que yo te digo hasta cuando Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Te gusta, quédate Que yo te digo hasta cuando, hasta cuando, cuando Nos perdemos en la oscuridad Pa' que nadie nos vea No me he ido y me quiero quedar Dime lo que deseas Quise llamarte, estaba por ahí Recordé lo que hicimos repetir Déjame ver que tus ojos me dicen Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Ven, prueba, guárdate Que yo te digo hasta cuando Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Te gusta, quédate Que yo te digo hasta cuando, hasta cuando, cuando Cuando, 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 cuando Hasta cuando, cuando, cuando Te gusta, quédate Cristina ¿Quédate